Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bugaramanga, General Manuel Vázquez Prada, una de las principales decisiones del comité tiene que ver con el cierre de las fronteras para las barras del conjunto Motilón. Luego de reunida la Comisión Local de Seguridad y Convivencia en el Fútbol, se determinó que no se va a permitir el ingreso al estadio de barras seguidoras del equipo visitante. También vienen otras recomendaciones como la de no permitir el ingreso de objetos contundentes y se recomienda al igual que los niños a partir de cinco años tendrán que venir acompañados de adultos y los ingresos se realizarán por la zona occidental y oriental. Son 700 hombres y mujeres policías que garantizarán la seguridad no solo al interior del estadio, sino en todo el entorno, el complejo. El alto oficial confirmó que no se permitirá el ingreso a aficionados con prendas o símbolos alusivos al equipo visitante. Por eso dentro de las recomendaciones está que no se va a permitir el ingreso de elementos o propaganda alusiva al equipo visitante y esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros. Pero la recomendación más importante es seguir invitando a desarmar los corazones porque hay que apuntarle a la tolerancia y de esta manera vivir un fútbol con pasión, con felicidad y alegría y orgullo desde Bucaramanga con su equipo. Se espera que más de 20.000 espectadores colmen las tribunas del estadio departamental Alfonso López el próximo domingo para una nueva edición del Clásico del Oriente.